Ya, 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 ya. Somos una de salvación, Somos una de salvación, Nosotros unos y señores, Losotros unos y señores, Caminando en paz, hoy, Caminando en paz, hoy, Te consejo porque no, te consejo porque no, todos los acabaremos, todos los acabaremos, y se metido haremos, y se metido haremos, una fecha detenemos, una masa que hoy haremos, a la agua de la planta lejos, una boca detenemos, el cuadro 507, el cuadro 507, se aproximan a su muerte, el ente haremos, el ente haremos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya